esta vez vamos a retomar un tema el cual creo que puede abarcar muchos capítulos ya que la fotografía en general llega a congelar en sus pixeles imágenes a prueba de tiempo muchas de ellas pueden llegar a ser desde hermosas hasta de lo más tenebrosas si aún no has visto la primera parte te invito a que lo hagas luego de ver este mismo de momento acá te presento otras 10 imágenes con escalofriantes historias reales la persona que ves en la foto es un alpinista quien junto a su amigo decidieron subir el 27 de septiembre del año 2014 el volcán ontake en japón ese mismo día éste entraría en actividad acabando con su lava la vida de más de 50 personas entre ellas este señor y el autor de la misma a veces tu destino está escrito como el guión de una película catherine chapmel de 30 años era una de las guionistas de juego de cronos cuando encontró la muerte entre los colmillos de una leona en el parque lion una ventana mal cerrada una imprudencia y el instinto natural del felino que sólo quería proteger a sus crías recién nacidas paradójicamente igual que catherine que había iniciado ese viaje en una misión de voluntariado para proteger la vida silvestre en áfrica del sur no pudo no supo proteger su propia vida esta persona no es ni más ni menos que robin williams estas mismas fotografías fueron tomadas en un evento de arte en el cual él estuvo presente tan sólo un día antes de quitarse la vida el 11 de agosto del 2014 él murió a la edad de 63 años michelle macwack y su mujer fotografiaron por última vez el hermoso acantilado en portugal los hechos ocurrieron en agosto del 2014 la pareja resbaló cuando se estaba tomando esta foto y se precipitaron a 80 metros de altura los acontecimientos se tiñeron de negro más aún si cabe debido a que sus dos hijos pequeños se encontraban cerca del lugar fueron sus gritos los que alertaron a unos españoles que se encontraban en el lugar y fueron los primeros en dar la voz de alerta este joven quien en vida se llamaba Oscar Otero falleció tras dispararse de forma accidental con una pistola que él mismo puso en su cabeza esto al querer tomarse una estúpida selfie el de 21 años de edad se encontraba en ese momento tomando y divirtiéndose con sus amigos esta fotografía fue tomada apenas unos minutos antes pavel kashín era un experto en parkour decidió hacer una mortal hacia atrás en la orilla de un edificio era un truco normal cayó en sus dos pies como era lo esperado pero el lugar de aterrizaje fue muy a orillado lo cual lo hizo caer 16 pisos abajo esta mano que ves en pantalla es del talentoso fotógrafo conor cumming él quiso darle rienda suelta a su arte subiendo los 52 niveles del hotel for season en nueva york tras sacar esta fotografía del skyline perdió el equilibrio y cayó del mirador soldados del estado islámico ejecutan a un hombre del norte de irak tirándolo desde lo más alto de un edificio público su crimen fue ser homosexual la fotografía fue utilizada como propaganda para advertir a todos los homosexuales de la nación esta es la muestra de lo peor del fanatismo religioso lee jia yao una joven de shangai de apenas 18 años decidió acabar su vida al enterarse que su novio era casado antes de hacerlo quiso dejarle unos mensajes en su cuenta de instagram junto a la selfie de sus piernas sus últimos mensajes fueron quiero dejar de llorar por la noche pero no puedo hacerlo todo es tan injusto para mí no puedo soportarlo en lo absoluto cuando esté muerta me aferraré a ti el día y la noche nunca te dejaré rasello salto 29 de octubre del 2013 dos ingenieros de 19 y 21 años de edad que se encuentran reparando un molino en holanda son sorprendidos por un corto circuito que provoca un incendio masivo en la góndola a 67 metros de altura sobre el suelo el fuego corta la línea de evacuación un cable que les permitiría descender por el interior de la torre hasta el suelo no hay cuerdas ni tirolinas ni paracaídas ni sistemas anti incendios ambos saben que no tienen salida están solos la angustia es brutal pero ello no les impide estar juntos y consolarse antes del último momento uno de ellos terminará tirándose desesperado al vacío el otro fue encontrado calcinado por los bomberos en el interior de la góndola la foto y el gesto no tardó en hacerse viral fotografías como estas me hacen erizar la piel y también me hacen pensar el hecho que la realidad puede llegar a ser más trágica que la misma ficción muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video yo soy el julio lópez el julio lópez Gracias por ver el video.